Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Baron Cruz y en este capítulo de Rendering con Maya aprenderemos los diferentes tipos de cámara que nos ofrece el programa para representar nuestras escenas de forma precisa y estudiaremos además sus parámetros generales y las posibilidades de ajuste que nos ofrece cada uno de los tipos. Así que vamos a empezar revisando los diferentes tipos de cámara que nos ofrece el programa, comenzando por los visores, que son un conjunto predefinido de cámaras que utiliza el sistema para mostrarnos la escena desde diferentes puntos. Actualmente estamos en la vista de perspectiva que nos muestra la escena con profundidad. Si pulsamos la tecla espacio vamos a poder visualizar el resto de visores, la vista superior, frontal y lateral. Estas tres vistas son ortográficas, nos muestran la escena de forma plana, sin profundidad y nos van a permitir realizar diversas modificaciones. Podemos también cambiar el tipo de cámara asociado a cada visor desde este menú de aquí, desde Panels. Podemos utilizar otro tipo de cámara diferente, por ejemplo Perspectiva, que es la misma que tenemos aquí. Si cambiamos ese punto de visualización podemos ver cómo varía en ambos visores. Podemos regresar a esa vista ortográfica superior, desde aquí. También podemos generar nuevas vistas, por ejemplo, podríamos crear una nueva vista de perspectiva pulsando en New. Y ahora ya si cambiamos ese punto de vista, como veis, no cambia en la perspectiva original, ya que hemos generado una nueva. También podríamos generar nuevas vistas ortográficas, aparte de las que ya tenemos, esa frontal, lateral y superior. Tenemos desde la parte posterior hasta la parte frontal, también derecha, izquierda, y desde la parte inferior a la parte superior. Con esto tenemos un control bastante amplio que nos va a permitir visualizar la escena desde cualquier posición. Además, podemos transformar una vista en perspectiva en una vista ortográfica y viceversa, a través de los parámetros de las cámaras. Realmente estas cámaras, como estamos comentando, son iguales que las que vamos a generar posteriormente. Tienen los mismos parámetros, así que podríamos modificar esa característica sin problema. Y también cambiar otras, como por ejemplo, el desenfoque de movimiento, también profundidad de la lente, etc. Incluso podríamos utilizarlas para renderizar nuestros proyectos, aunque no suele ser muy habitual porque por defecto no se muestran en el entorno. No vamos a poder seleccionarlas de forma directa y modificar, por ejemplo, su posición. Por eso se suelen utilizar las que creamos nosotros mismos, que están en el menú Create, Create Cámeras. Aquí tenemos esos diferentes tipos. La cámara básica, que no contiene ningún manejador adicional. Está destinada a escenas que no tienen movimiento de cámara. Aunque se puede animar, no nos ofrece un control muy avanzado. Luego tenemos cámara con apuntador, que nos va a permitir ajustar el punto de interés y mantenerlo en la escena. De esa forma, vamos a poder desplazar la cámara y mantener siempre ese punto de interés. También podremos animarlo. Luego tenemos la cámara con apuntador y elevación, que nos añade un manejador adicional en la parte superior para obtener animaciones de mayor complejidad. Como por ejemplo, montañas rusas. También el punto de vista de un piloto montado en una motocicleta, etc. Y debajo de estas tres tenemos las cámaras estéreo, que nos van a ofrecer un par de imágenes con diferentes perspectivas, simulando la visión humana. La separación entre los ojos y ese ajuste del ángulo de visión, lo que nos va a proporcionar profundidad y visualización tridimensional en proyectos de realidad virtual. Por ejemplo, para usar esas imágenes con unas gafas RV o también en proyectos de visualización a través de gafas polarizadas, incluso gafas con cristales rojos y azules que se utilizaban antiguamente. Así que vamos a generar nuestra primera cámara. Como veis, a la derecha de los tres tipos superiores tenemos un cuadradito que nos permite ajustar diferentes parámetros durante ese proceso de creación. Si pulsamos sobre el de la cámara básica vamos a poder ver esos parámetros, como veis, el centro de interés, propiedades de la lente, propiedades de la película, desenfoque de movimiento, planos de corte, vistas ortográficas que os comentaba anteriormente y también pan zoom bidimensional. Para generar nuestra cámara pulsamos en create, por defecto los parámetros están correctamente ajustados. Los valores que están colocados por defecto funcionan perfectamente y una vez que hayamos ajustado algunos y hace falta pulsamos en create para generar nuestra cámara. Ahí está. Voy a devolver esta vista a la superior y vamos a volver a entrar en la vista en perspectiva seleccionando y pulsando esa tecla espacio. Como veis, la representación de la cámara es como la de cualquier otro elemento y como cualquier otro elemento también podemos aplicar transformaciones sobre ella. Por ejemplo, pulsando la tecla W o sobre el icono de la herramienta de traslación podemos arrastrar la cámara para posicionarla en cualquier punto. También podemos pulsar la tecla R y modificar su tamaño. Pero lo más importante es que podemos visualizar la escena a través de ella, también animarla y por supuesto ajustar sus parámetros para modificar la representación final. Para ver cómo vemos la escena vamos a añadir una geometría sencilla, por ejemplo, desde Windows, General Editors, Content Browser, en la pestaña Samples, Modeling, Sculpting Base Mesh. Tenemos diferentes secciones, animales, bípedos, etc. Vamos a seleccionar, por ejemplo, bípedos. Si vamos a pulsar dos veces con el botón izquierdo del ratón en el modelo que queremos añadir en la escena, una vez lo tengamos vamos a ajustar su escala y visualizarlo a través de la cámara. Cerramos el panel, seleccionamos el objeto, habilitamos Channel Box, pulsamos botón izquierdo del ratón y arrastramos para seleccionar esos tres valores de escala. Y vamos a escribir, por ejemplo, 0.04, pulsamos Enter para confirmar, vamos a ajustar la rotación de la cámara, seleccionamos, en mi caso, como veis, para visualizar correctamente el objeto. Y ya podemos cambiar a esa nueva vista, Paneles, Perspectiva, Camera 1, que es la que he generado. Ahí la tenemos. Y fijaros que podemos cambiar, por ejemplo, el punto de vista trasladándonos como lo hacemos en el visor de perspectiva habitualmente. Podemos colocarnos en cualquier posición. Y además de ajustar ese punto de vista, estamos modificando la posición real de la cámara. Así que si regresamos a la vista de perspectiva, vamos a ver cómo esa cámara que inicialmente estaba en esta posición se ha trasladado a esta, que es justamente el cambio que acabo de realizar. Y esto nos permite, por ejemplo, aplicar animaciones de una forma bastante rápida e intuitiva. Vamos a regresar a nuestra cámara, por ejemplo, a esta posición. Nos colocamos en el fotograma 1 del Timeline, pulsamos y arrastramos para seleccionar los parámetros de traslación y rotación. A continuación, pulsamos botón derecho al ratón y aplicamos un fotograma clave con Case Selected. Ahí está. Nos vamos a ir al fotograma 20, cambiamos ese punto de vista, por ejemplo, a esta posición. Pulsamos botón derecho al ratón, Case Selected. Nos vamos a 40 y vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, botón derecho, Case Selected. Y lo que obtenemos es la animación de nuestra cámara con esa trayectoria que hemos definido a través de los fotogramas clave, como se puede observar. Y además de este sistema de animación, también podemos aplicar fotogramas clave como en cualquier otro objeto. Si regresamos a la vista de perspectiva y seleccionamos nuestra cámara, vamos a desplazarnos hasta el fotograma 60, vamos a pulsar la tecla W, la colocamos en otra posición, pulsamos botón derecho al ratón, Case Selected. Y ahí tenemos una ampliación de la animación inicial, regresamos a nuestra cámara 1, ahí está. Pero fijaros lo que ocurre, hemos perdido ese centro de interés al aplicar la última modificación en la posición de la cámara. Y esto es porque realmente en este tipo de cámara, vuelvo a repetir, al no tener manejadores adicionales, vamos a necesitar ajustar, por ejemplo, la rotación y la posición, porque si no, podríamos perder en cualquier momento ese centro de interés que podemos manejar con otros tipos de cámara. Por ejemplo, con la cámara con apuntador, vamos a generar una para ver cómo funciona, así que regresamos a perspectiva, Create, Cámeras, Cámara con Apuntador, pulsamos botón izquierdo al ratón para añadirla, ahí está. Y como veis nos ofrece la vista de la cámara y además ese manejador adicional que vamos a poder colocar en cualquier punto, por ejemplo, aquí, si desplazamos la cámara dentro del entorno, siempre mantiene su centro de interés ajustado al punto que hemos definido, a la posición en la que hemos colocado ese manejador y de esa forma vamos a poder aplicar animaciones de una forma mucho más cómoda e intuitiva, por ejemplo, en esta nueva cámara vamos a colocar en esta posición, seleccionamos solamente los parámetros de traslación y aplicamos animación, en este caso solamente traslación, porque los de rotación están enlazados a ese punto del manejador y por eso no podríamos animarlos, realmente se puede, pero es conveniente no aplicar animación sobre ellos, ya que están utilizándose por ese componente, así que pulsamos botón derecho, Case Selected, nos desplazamos, por ejemplo, al fotograma 20, tecla W, voy a colocar la cámara en esta otra posición, un poco más abajo, por ejemplo, aquí, ahí está, botón derecho, Case Selected, y nos vamos a ir a esa nueva cámara, a la cámara 2, y aquí tenemos esa animación, como veis, manteniendo en todo momento el centro de interés en el manejador, y obviamente podemos animar el manejador igual que hemos animado la cámara, así que regresamos a perspectiva, vamos a seleccionar el manejador, voy a pulsar cerca del elemento, a continuación, seleccionamos los parámetros de traslación, botón derecho, ratón, Case Selected, nos vamos hasta el fotograma 20, pulsamos la tecla W y desplazamos a la parte inferior, por ejemplo, botón derecho, Case Selected, volvemos a nuestra cámara, y fijaros como ha cambiado ese final, ya que estamos apuntando continuamente a ese punto de interés definido por el manejador, luego tenemos la cámara con apuntador y elevación, que es un manejador adicional, que nos va a permitir realizar animaciones con más complejidad, de mayor complejidad, pulsamos para añadirla en la escena, vamos a regresar a perspectiva, y aquí la podemos ver, fijaros, aquí está la cámara, aquí ese punto de interés, ese apuntador, y aquí tenemos el manejador de elevación, que va a mantener la cámara, aunque la desplacemos hacia los laterales, como veis, de esa forma, obtendremos las animaciones que os comentaba anteriormente, como por ejemplo, el desplazamiento de la vista en un piloto de una motocicleta, o también el recorrido de una montaña rusa, nos ofrece muchas más aplicaciones que las anteriores, y luego tenemos las cámaras estereoscópicas, Create, Cámeras, Estereocámara, la representación es bastante gráfica, como veis, aquí tendríamos la separación entre esas perspectivas, que nos van a permitir generar el par de imágenes, cada una nos va a ofrecer la perspectiva de uno de los ojos, y de esa forma generaremos esa percepción de estar en un entorno tridimensional, cuando las utilicemos en esos proyectos de realidad virtual o visualización 3D, también tenemos parámetros adicionales para estas cámaras, pero la mayoría de ellas tienen una serie de parámetros generales, que nos van a proporcionar diferentes características, para modificar la visualización del entorno, la visualización de nuestra escena, ya veíamos algunos de ellos en las opciones de creación, al pulsar en ese cuadradito, pero vamos a revisar alguno más, lo vamos a hacer desde el atributo Editor, por ejemplo, seleccionando esta última cámara genérica que hemos creado, minimizamos el Channel Box, abrimos el atributo Editor, y aquí tenemos esos parámetros, como por ejemplo, el tipo de cámara, como veis, con esos controles, podemos cambiar el tipo y los manejadores de forma directa, ahí está, también tenemos el ángulo de visión, que es la distancia focal de la cámara, y nos permite ajustar la proximidad de los objetos, su modificación también afecta a la profundidad de la perspectiva, vamos a cambiar a esa cámara, a la cámara 3, vamos a desplazarla hacia la parte superior, para tener una visualización más adecuada del escenario, y como veis, podemos ajustar ese ángulo de visión, ahí está, también tenemos la distancia focal, que es la distancia focal de la lente, afecta a la percepción de proximidad de los objetos, y también a la perspectiva, y se combina con ese ángulo de visión, fijaros, que cambian ambos a medida, que vamos ajustando esos valores, vamos a dejarlos aquí, por ejemplo, vamos a ajustarlo a 25, luego tenemos la cámara scale, esa escala o tamaño de la cámara, en relación a la escena, justo debajo tenemos los planos de recorte, que nos van a permitir limitar la visualización de la escena, también tenemos planos de recorte automáticos, que nos van a ayudar a gestionar estos planos, estos límites, pero solamente en el render por software, en el resto de renders no va a funcionar, y para ver cómo se comportan estos valores, vamos a ajustar, por ejemplo, el plano de recorte cercano, y vamos a darle, más o menos, 1000 de distancia, fijaros lo que ocurre, desaparecen todos los elementos de la escena, lo que realmente está ocurriendo, es que no se muestran, porque están fuera de la distancia, de ese plano de recorte, si la dejamos un poco más pequeña, vamos a acercarnos, todavía no se ve nada, vamos a dejarla, más o menos en 10, ahí está, fijaros, cómo van desapareciendo, esas cámaras, a medida que nos acercamos, también la geometría, del objeto, esto para el plano, de recorte cercano, y lo mismo podemos hacer, para el plano, de recorte lejano, pero en este caso, el límite, se refiere, a la lejanía de la cámara, y no a la proximidad, debajo tenemos, los parámetros, de la película, donde podemos ajustar, el tamaño, como veis, 16 milímetros, super 16, en este caso, no se refiere, a la resolución, de la imagen, que vamos a obtener, sino al cálculo, que se genera, para esa representación, de nuestro render, aquí tenemos, por ejemplo, la apertura, en pulgadas, también en milímetros, debajo tenemos, el aspect ratio, o esa relación, entre ancho y alto, que podemos ajustar, con este parámetro, el lens squeeze ratio, que permite comprimir, la imagen, horizontalmente, para recrear, la apariencia, de lentes específicas, como por ejemplo, las anamórficas, aquí tenemos también, el ajuste, de la escala, de resolución, para esa película, también, los límites, del ajustado, ahí está, aquí también, podemos activar, la opción, de shake, que es un movimiento, vibratorio, en la cámara, una especie, de sacudida, de bajo nivel, que se produce, en algunas escenas, donde tenemos, más velocidad, o donde se puede producir, algún temblor, por ejemplo, en el suelo, donde se supone, que estaría la cámara, un poco más abajo, tenemos, ajustes adicionales, sobre esa película, como preescala, también, esa conversión, de la película, el pivote, de rotación, el valor, de ese pivote, de rotación, debajo de esos parámetros, tenemos, la profundidad de campo, que nos permite, visualizar, la representación, de desenfoque, que se produce, en las lentes, de cámaras reales, ya sabéis, cuando estamos enfocando, por ejemplo, un objeto en primer plano, y se desenfoca al fondo, o al revés, lo podemos visualizar, de forma directa, activando, el parámetro, ahí lo tenéis, como se puede apreciar, hemos desenfocado, nuestro objeto, va a llegar un momento, donde vamos a obtener, enfoque, basado en estos parámetros, que tenemos aquí, los podemos ajustar, para manejar, esa distancia, de desenfoque, como veis, también podemos ajustar, la escala, podemos cambiar, este parámetro de aquí, también, la distancia, de enfoque, ahí tenéis, ese resultado, se suele utilizar, bastante a menudo, si queremos, representaciones realistas, ya que lo vemos, continuamente, en cámaras, que se utilizan, para cine, o producciones, profesionales, debajo de estos parámetros, tenemos, las características, de salida, como veis, donde podemos activar, o desactivar, determinadas, opciones, también, el entorno, que veremos, más adelante, donde podemos asignar, una imagen, o secuencia, para el fondo, de nuestro render, también, efectos especiales, con ese, shutter angle, que nos va a permitir, definir, la magnitud, del desenfoque, de movimiento, si lo activamos, en las características, del render, también, opciones, de visualización, opciones, de movimiento, parámetros, de vista, ortográfica, que comentaba al principio, como veis, podemos cambiar, a una vista ortográfica, o regresar, a una vista con perspectiva, de una forma, bastante rápida, también, ese ajuste, de representación, del objeto, etcétera, etcétera, con estos parámetros, podemos ajustar, la mayor parte, de las posibilidades, que vamos a necesitar, para nuestros renders, y de esa forma, obtener una representación, con características específicas, o igualar, esas características, a las de una secuencia, por ejemplo, de una película, de un rodaje, que necesitamos, integrar, con nuestros componentes, con nuestros efectos visuales, gracias a estas opciones, no tendremos, ningún tipo de problema, pero lo más importante, al final, es la representación, en el render, y es utilizar, estas cámaras, para esa representación, la aplicación, es bastante sencilla, nos vamos a ir, al módulo, de rendering, y en render, render settings, si bajamos, hacia abajo, vamos a poder, observar, esa sección, cámaras renderizables, como veis, actualmente, está la de perspectiva, pero podríamos, seleccionar, cualquiera, de las otras, que hemos generado, por ejemplo, la cámara 3, o la cámara 2, que tenía animación, también podemos, activar, o desactivar, la creación, del canal alfa, o del canal, de profundidad, a través, de estos ticks, que tenemos aquí, y con esto, ya podríamos, renderizar, finalmente, nuestra secuencia, y también, con el resto de opciones, que hemos visto, de esas cámaras, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.